Tus labios son minas de azúcar que no me canso de probar Cuando te beso estalla el sentido sin controlar Amo cuando me amas, vuelo cuando me abrazas Cada cariño es placer y tenerte cerca de mí también Cuando tomas mi mano lo puedo disfrutar Tus besos son medicina que no me dejan enfermar Es que nada se igual a lo que cada mañana Tengo el placer de apreciar como hago para no perder el control No puedes entender que acaricio tu piel y me lleva hacia la locura Gozar de tu risa y saber que eres mía y también Eres lo que me inspira Tu cuerpo es como un paisaje tan puro, tan vivo que puedo admirar Tu cabello es como corriente del río en la que me dejo llevar Es que nada se compara a lo que cada mañana Tengo el placer de apreciar como hago para no perder el control No puedes entender que acaricio tu piel y me lleva hacia la locura Gozar de tu risa y saber que eres mía y también Eres lo que me inspira mujer Mujer Gozar de tu risa y saber que eres mía y también Gozar de tu risa y saber que eres mía y también Y eres lo que me inspira mujer 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 Gracias.